Bien, Carlos, te escuchamos un poquito bajo, pero bueno, estábamos hablando de esta exhortación. ¿Es viable llevar adelante esta medida? Bien, Carlos, no sé si nos escuchás. Sí, ahora no te estamos escuchando. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Pero bueno, momento difícil también porque hay mucha gente que tiene estos trabajos también de lo que decíamos, que son vendedores ambulantes, que viven con la plata del día y que ahora obviamente hay mucho menos gente en la calle. Hay que considerar que todo está en una circunstancia especial, incluso la justicia, ¿no? Esto va a los hechos postergar muchos de los desalojos judiciales, por lo menos, porque estamos en feria judicial. Bien, ahora, Carlos, nos escuchás y a ver si te escuchamos. A ver, les comentaba. Perfecto. Lo que estamos poniendo arriba de la mesa es la preocupación, dado que empezaron a existir estas situaciones. Yo lo he escuchado a ustedes, la feria judicial en estos casos no aplica porque estamos hablando de contratos muy precarios de muchos de ellos verbales, de personas que viven al día. Estamos hablando de feriantes, estamos hablando de ambulantes, vendedores en los ómnibus. Y que implique que le dan el desalojo es que directamente les dan el raje del lugar en donde viven, no es una instancia judicial, digamos. Exactamente. O tienen pago el mes y no logran cobrar, porque lo cobran por adelantado y no logran pagarlo, o están pagando la semana o el día. Y el aislamiento social, que obviamente nosotros también lo acompañamos y lo proponemos como medida para que esta pandemia no avance, claramente atenta contra la fuente de ingresos de estas poblaciones que viven allí en las pensiones porque no tienen otra posibilidad, por costos, por imposibilidad de pagar un alquiler, por falta de garantías. Entonces, lo que está haciendo el municipio son dos cuestiones. Una, haciendo una exhortación a los propietarios de estas pensiones y casas de inquilinato a la solidaridad, a ese aporte solidario que todos hacemos de distintas maneras, a que atiendan y entiendan esta realidad de pérdida de ingresos de estos grupos poblacionales para que o posterguen el pago o lo exoneren. Y la otra es informar, porque no alcanza con uno saber de este tema y quedárselo guardado, sino ponerlo arriba de la mesa y comunicarlo a las autoridades públicas, tanto nacionales como departamentales, ejecutivas y legislativas, de que tenemos este problema. Y el abanico de posibilidades puede ser amplio, puede ser desde una vía administrativa de renuncias fiscales, de renta, de aportes, de contribuciones, para compensar lo que pierden los empresarios por esta dilación de pagos o estas exoneraciones, o, le dice llanamente, una vía legal donde se suspenda este tipo de desalojos hasta tanto pase la medida de aislamiento social, que es la que genera la pérdida de ingresos para estas poblaciones que necesitan de este dinero para pagar la pieza. De no ocurrir esto, lo que pasa es que esta población termina en calle. Eso implica que el Estado tiene que actuar para que la gente no esté en situación de calle o, de lo contrario, el riesgo a la persona de adquirir el virus o el riesgo colectivo social de que infectada la persona lo esté aumentando en términos comunitarios, porque está en esa situación. Entonces, lo que estamos tratando es de identificar un problema y ponernos a la orden de también la búsqueda de las soluciones. Claro. Acá también, bueno, decimos el municipio, que ya lo hemos hablado, es el que tiene el mayor número de estos lugares registrados y también estas pensiones con muchos inmigrantes, que ya hemos vivido este tipo de desalojos, pero ahora en el medio de una pandemia. Si esta propuesta es rechazada, ¿qué soluciones se pueden plantear? Bueno, a ver, nosotros no descartamos que haya propietarios que atiendan esta exhortación y puede haber otros que no, lo cual implica que los que no acepten esta exhortación, este pedido, esta solidaridad, generen que si la persona no puede pagar la tengamos en calle. Esto implicará que más temprano que tarde el gobierno tenga que actuar o por la vía de algunas de las medidas que estamos proponiendo u otras, porque hay un abanico de grises en el medio de un extremo y otro de lo que dijimos recién, o por atender desde la perspectiva de que ya están en calle. El tema es que cuando una persona va a la situación de calle, el retorno ya se hace más complicado, ya se generan otros riesgos sociales, ya se enfrenta a otras situaciones las cuales queremos evitar. Por eso, no teniendo competencia directa sobre la materia como para tomar una medida concreta, pero sí identificando esta problemática, como bien tú decías, hay en Montevideo más de 380 pensiones y casas de inquilinato y el 75% están en el municipio B. Esto de las registradas, de las formales, también sabemos que hay un número de propiedades que se usan para este tipo de arrendamiento de forma informal, en lo cual la vía administrativa no necesariamente es la solución, porque están en la informalidad, la vía legal sí sería una solución para las personas que están allí alquilando en esas casas, en esos apartamentos. Pero indudablemente es una preocupación, como tantas otras que hay en esta coyuntura tan especial que estamos viviendo. Bien, Carlos Varela, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, un placer y a las órdenes, y ojalá a la brevedad podamos comentarles que encontramos una solución. Perfecto, muchas gracias a las órdenes, hasta luego. Bien, tenemos que actualizar información porque el SINAI en su cuenta oficial de Twitter acaba de confirmar la segunda persona fallecida en nuestro país por COVID-19. Escriben así, lamentablemos informar que se ha confirmado el segundo fallecimiento por coronavirus COVID-19 en Uruguay. Se trata de un paciente de 61 años que estaba siendo tratado en cuidados intensivos y falleció esta madrugada en Montevideo. Padecía múltiples patologías previas. Según confirmó la producción de desayunos informales con fuentes del gobierno, padecía de POC, era diabético y había tenido ya un infarto previamente este paciente. Claro, lamentablemente confirma lo que son las estadísticas internacionales porque a veces yo noto que creemos que va a ser distinto en Uruguay a lo que ha pasado en otros lados. Y la estadística internacional dice que la mitad de la gente que llega a CTI, de los que se agravan, fallece. Entonces hace muchos días que veníamos diciendo bueno, hay 10 en el CTI, hay 11 en el CTI y no había más fallecidos. Lamentablemente todo indica que va a haber más fallecidos. Ese es un número que hay que mirar. Estamos mirando la curva de contagio que es fundamental y en ese sentido las cifras son alentadoras. Nada más que alentadoras, digo, a esta altura porque todavía todo es muy incipiente. Y puede pasar, todo se puede desmadrar. Disparar en un par de días. Las de internación también empezamos a acumular las muertes que van a seguir acumulándose. Y que lo que hay que decir es que ojalá sean las menos posibles y eso dependerá la responsabilidad con la que sigamos asumiendo todo esto. Pero... Pero... Gracias.